¿Qué pasa compitruenos? Bienvenidos una vez más al canal y bienvenidos a Pokémon Luna Challenge Claro que sí, continuamos con nuestra pedazo de serie y continuamos con la lucha contra el auxiliar líder del gimnasio de esta isla que es el Kauna Y poco más que añadir, o sea tenemos que ir a saco, Paco no he curado ni nada, lo cual puede ser un problema, puede ser, puede ser, puede ser un problema, confirmamos Así que lo primero que vamos a hacer es primero me voy a poner los cascos porque no oigo absolutamente nada Y lo segundo vamos a ir a curar ¿Dónde curamos? Pues el centro Pokémon, no recuerdo dónde estaba Podemos ir a nuestra casa, ¿no? Que está, se supone que por aquí abajo Sí, vamos a ir primero a nuestra casa, vaya fail, la vas a empezar, pensaba que había curado Y no, no he curado, no he hecho nada absolutamente, ni siquiera he leveleado ni nada Voy a lo loco, sin repartir experiencia, sin miedo, sin nada, tío, así, ya está ¿Qué somos? ¿Leones o huevones? Pues somos leones, claro que sí Bueno, está el centro Pokémon aquí al lado también, estoy viendo ahí en el mapilla Así que vamos a hacer el centro Pokémon que seguramente sea más rápido Lo siento, mamá, sé que tú también me curas, pero, pero bueno, el centro Pokémon es servicio público Así que, ¿quieres que descanse? Sí, enfermera yo y voy a abrir más de una vez Bueno, se supone que después de esto nos tiramos de esta isla, ¿no? Si no me equivoco O sea, no sé si habrá algo más que hacer aquí, pero en teoría no, porque ya una vez meces al Caudan o al Kauna o como se llame Ya te piras de la isla y a por la siguiente Y punto, pelota, vale, ya hemos curado, tenemos a los Pokémon preparados y vamos a luchar contra el Kauna Eh, de cara al Kauna, así como estrategia, yo diría de usar principalmente a Paco Peck ¿Por qué? Porque nuestro, nuestro varo está demasiado leveleado, nivel 18, yo creo que va a ser muy fácil Y en cambio con Paco Peck hay que darle un poco de caña y yo creo que puede ser interesante Así que nada, ponemos a Paco Peck el primero Y podríamos ponerle ataque Z ¿Le ponemos ataque Z? Vamos a ver si le podemos poner un ataque Z Vamos a la bolsa Porque teníamos el ataque Z tipo normal, es verdad que no es el volador, que eso también estaría mejor A ver, ¿dónde están los ataques Z? Pulsé la Z ¿Es aquí? No, esto no es Aquí, normas tal Compatible, vale, usar con Paco Peck Ahí está, ¿quieres darle lo más tal? Sí, dale, está el pañuelosera, me la suda, vale Me vas a comparar, el pañuelosera con el normas tal, ¿sabes? Vale, Paco Peck, no, 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 déjate, déjate, ya está Paco Peck tiene el normas tal y ahora sí que sí estamos preparadísimos para vencer al Kauna Espero que os haya gustado chicos, eh, eh, volver a coger esta serie con ganas Sé que muchos supongo que os habréis olvidado de cómo íbamos o yo que sé O del flujo que tenía la serie, pero bueno, yo creo que vamos a cogerla con ganas y a darle a tope Dejad un like, eh, dejad un super like Hola Kauna, ¿me cuentas algo? Muy bien, enhorabuena, has conseguido superar la prueba de la cueva Sotobosque Supongo que ahora querrás enfrentarte al Kauna, que soy yo ¿Estás listo, Echo? Y tu Pokémon Trumbeak lo está también Por supuesto, nene, vamos para ya vencer a todos ¿Qué ganas tenía de ver esto? Uh, ha cambiado la música, eh Uh, vale Empieza la prueba, que es un combate y ya está, ¿no? Aquí hay expectación al máximo Madre, estás gordo, hijo mío, ha temblar hasta mi habitación, cabrón Os esperaba Permití que vuelva a presentarme como este vídeo ante los intrépidos nuevos aventureros del recorrido insular Soy Caudan Caudan es su nombre, ¿no? O sea, Caudan es el nombre Y Kauna es lo que es como el rey, digamos, de la isla O el líder de gimnasio, ¿no? Es el atributo de la isla de Melemele, vale Resta una única cosa tras haber completado todas las pruebas de la isla El combate contra el Kauna También conocido como la Gran Prueba, ¿vale? Demuestra que realmente eres merecedor de haber recibido la piedra brillante de manos de Tapu Koko Empleate a fondo junto a tu Trumbeak y el resto de tu equipo Pokémon Yo no pienso en darme con chiquitas Que comience la Gran Prueba Ha llegado la hora de sacar a relucir los músculos de mis Pokémon ¡Vamos para allá, chicos! Comenzamos el primer líder de gimnasio de esta serie o de este juego Y allí, súper épico Madre mía, el Kauna Caudan Kauna, Kaudan, Kaudan, Kauna Parece un trabalenguas ¡Me saca un Mankey! ¡Coño, un mono! El monito de primera generación No me lo esperaba para nada, de verdad Esperaba todo Pokémon de séptima Pero no sé ni qué Pokémon de lucha hay de séptima, la verdad Porque yo no tengo ni uno todavía Vale, tenemos el poder Z, lo vamos a reservar por si acaso Y vamos con Picotazo, sin miedo alguno Venga, va, Mankey Mankey, Foco Energía, vale, bien, Mankey, bien Es más rápido, Mankey, que yo Ojito a esto Vale, Picotazo ¿Cuánto más? ¿Cuánto? 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 ¡Uy! Casi le matamos ¿Otro? Es más rápido, es más rápido ¿Super Poción? ¿En serio? Madre mía Si el primer líder ya tiene una Super Poción, ojito, eh Vale, lo malo es que tiene Foco Energía, eh Un crítico, un crítico sería increíble, pero no Vale, otro Picotazo Soy más rápido, soy más rápido, soy más rápido No, 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 golpecárate, Paco Peck ¡Paco Peck! ¡Eh! Crítico, ya sabía yo Vale, pues Eh... No me gusta empezar con 15 PS O con los que... 15 eran, creo, ¿no? 18, bueno 15, 18 Makuita Tiene 3 Pokémon Makuita Cambiamos o seguimos No me apetece mucho hacer abdominales Todo hay que decirlo Pero... Dios, no quiero usar a Varo tampoco Vamos a seguir Vamos a seguir Ese Makuita no tiene el Foco Energía Así que... Creo que podemos con él Vamos con un Picotazo Y luego el Ataque Z Y dejamos el... Tercer Pokémon que supongo que será el mejor Uh, uh, sorpresa, sorpresa Sorpresa, retrocede Retrocedió Uff Nos la jugamos bastante si seguimos, eh Voy a cambiar, voy a cambiar Me hago caquita Vamos con Kratos Yo creo que Kratos Uh, es tipo siniestro Espérate, espérate Eh... Makuita Relax Relax, relax, amigo No me hagas nada raro, nada raro Empujón Vale, vale, cuidado Kratos Kratos, vale, es neutro Debe ser que el veneno es poco eficaz Vale, dos golpes Bien, bien, bien Kratos, bien Eres el puto amo A ver, bomba ácida Por ejemplo Venga, va Mordisco es poco eficaz Así que vamos con bomba ácida Ataque arena No me gusta nada eso No quiero empezar a fallar Bomba ácida Vale, vale, vale Fallamos Perfecto Dios, que poco Le bajamos... Bueno, le bajamos la defensa especial Así que ahora el golpe va a ser más fuerte Bomba ácida Ahora somos más rápidos Que me estás contando En serio Vale, le quitamos mucho más Y le volvemos a bajar la defensa especial Vale, bien Bien, esto me gusta Me gusta Va cambiando el asunto Ha empezado un poco chungo Pero ahora va mejorando Vale, vale, vale Otra bomba ácida No la falles No la falles No la falles No la falles Vale, eso se veía venir Se veía venir con tanto ataque arena Igual se complica Una bomba ácida La fallas No la fallas No la fallas No la falles Uf, va a haber que cambiar Va a haber que cambiar de Pokémon Y no me hace mucha gracia Voy a hacer la última por si acaso La última por si acaso Bien Ahí está golpeando Pum Le dejamos en amarillo Y está a un maldito golpe Lo que pasa es que me ha hecho Muchísima ataque arena Muchísima Así que me veo obligado A cambiar otra vez Si cambio a Paco Peck Vamos a cambiar a A Kuroko No, es tipo acero Tikitaka 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 Nivel 14 el Makuhita Ojito, cuidado Que yo estoy a nivel 11 Y nos puede dar algún sustito que otro A ver, vale Empujón Empujón Uh, vale Poquísimo Poquísimo No me quita nada No me quita nada Tikitaka Es el fucking monster De la serie Pues Viento Férico Súper eficaz Gracias Hat Menos mal Bueno, menos mal Es una mierda que te avise De lo que es muy eficaz Yo ahora mismo Seguramente no habría hecho Un ataque tipo Hada Porque ni me acordaba De que era muy eficaz El tipo Lucha De verdad, eh Es una putada Pero bueno Krabrawler Este es el El cangrejo, ¿no? Creo que sí Vamos con Con Varo Que es el mejor Me hubiera gustado luchar contra el caudal Sin Varo Pero es que creo que va a ser imposible Cuidado con el cangrejo, eh El cangrejo que es tipo Lucha Agua lucha, ¿no? Si no me equivoco Así que Hoja Afilada debería reventarle Vamos para allá Hoja Afilada Reviéntalo Golpe crítico Poquísimo Poquísimo le ha quitado Vale, malicioso Me baja la defensa Ojito, eh Eh, no ha sido muy eficaz ¿No? Picotazo Debe ser Es lucha puro, creo, eh Es que me suena que es lucha puro Y no tipo Agua, ahí está Vale, le quito lo mismo, tío Persecución Vale, me quita muy poco Yo creo que otro Otro picotazo Y muere ya Otro picotazo Y muere Picotazo Vamos para allá Ahí está, cabrauler Muerto Bien, golpe crítico Sí Vamos Puto amo Putísimo amo Nuestro varo Hemos reventado el caudan Oh, oh, oh He perdido Soy un pringao Cómo se ríe ahí el viejete Y ya está Primera medalla, ¿no? Qué musicote tú Qué musicote tiene este fucking juego, tío Oh, oh, oh El resultado que cabía esperar De una magnífica unión Entre un gran entrenador Y un gran equipo Pokémon ¡Coco! Ese es Tapu Coco El Tapu de esta isla Oh, oh, oh Y Tapu Coco está de acuerdo Parece que Tapu Coco está deseando Que te hagas más fuerte Para ponerte a prueba El mismo Ojo a esto, eh Ojo a esto Que igual luchamos contra Tapu Coco Dentro de poco Mucho No tengo ni puta idea Toma este cristal Z Con él podrás prestarle tu fuerza Ah, cristal Z ya ¿Me das otro? De tipo lucha supongo, ¿no? Ahí está Tipo lucha Sí Tipo lucha, vale El Tipo lucha Tal Z, ¿no? Algo así No sé cómo se llamará Gran prueba Superada Y me das el 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 Fightastal El lucha Tal este, ¿no? Algo así será Si el otro es normastal Vamos, no puede ir muy lejos ¿Has obtenido un Lizastal Z? Supongo que se inventarán un poco los nombres Porque luchas Tal sonaba como el puto culo Echo, presta atención Para usar el poder Z Tipo luchas De mover los brazos de este modo Y fíjate bien el movimiento de cadera Que es muy importante Ojito baile Ojito que se viene baile Wow Wow Super Puñetazo de Caudan Muy bien Echo Solo me queda felicitarte Por haber completado Todas las pruebas del recorrido De Mele Mele De forma sobresaliente Con este sello Todos los Pokémon De hasta nivel 35 Te obedecerán sin resistar Incluso los que hayan recibido Bueno, esto es la medalla De, la medalla de De, ¿cómo se llama? De Alola La medalla de Alola Que no podemos ver algo No significa que no exista Así como la luna se esconde Durante el día Y el sol duerme por la noche Hay muchas cosas Que pasan desapercibidas A pesar de estar ahí Piensa en todo esto Durante tu recorrido insular Hay una gran cantidad de cosas Que los humanos Y los Pokémon no percibimos Pero que están presentes En nuestras vidas A diario Estoy convencido De que algún día Volverás a encontrarte Con Tau Pucoco Hombre, creo que es capturable ¿No? O sea, que algún día Lucharemos con él Y podremos capturarle Tau Tauros ¿Qué pacha? Oh, ¿me dan a Tauros ahora? ¿Puede ser? Anda, pero si es Tauros Es el Tauros El toro por excelencia De... Solo hay uno, eh En Mele Mele Solo hay un puto Tauros Y es este Y me lo voy a quedar yo Se me ocurre algo ¿Qué te parecería Poder cabalgar a lomos de Tauros? A mí me gustaría Que él también pudiera disfrutar Del recorrido insular Tau Tauros Venga, Eko Vamos a darte tu equipo Para que puedas montar ¿Ok? Me da Un... Algo invisible Busca montura ¿Vale? Perfecto Venga, te subes Sí Ahí está, Tauros Joder, tengo hasta sombrero de jinete Chaval Hasta sombrero de... De puto jinete de... Del apocalipsis Por ejemplo Ahí está ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué guapo, eh! Tío, qué puto... Esto me parece una idea cojonuda De Game Freak El poder En vez de usar Bicicletas O... Yo qué sé O... No sé Montar en... Montar en... En malditos animales Tío, en malditos Pokémon El mundo es bastante diferente Cuando lo ves a lomos de un Tauros ¿No te parece? Por supuesto Verás, Eko Aquí en Alola... ¿Qué coño hace Tilo bailando, tío? Ahí saltando como un cabrón, tío Cojones Aquí en Alola hay Pokémon Que no nos dejan... Que nos dejan... Sí, nos dejan Montar sobre ellos Y así podemos aprovechar su fuerza Bueno, voy a explicarte Cómo usar el objeto Es un dispositivo Que permite llamar a un Pokémon Que te ayude en tu aventura Según el manual Pulse el botón I El botón I Para activar el buscador Y el botón B Para que Tauros cargue Y el atuendo de jinetes La ropa que necesitas Ponerte para poder montarlo ¿Vale? Llevar a tu... Por ahí a tus viajes Por Alola Y seguro que os haréis Grandes amigos Perfecto Supongo que Como esto Luego te darán el... El... El Charizard Iba a decir el Rayquaza ¿Sabes? Imagínate volar en un puto Rayquaza El Charizard y el Sarpido Que se vean por ahí Pues... Eso también Hayas llamado... Vendrá donde estés Para ayudarte ¿Vale? ¿Algo más, señor? Madre mía Ahora viene este Enhorabuena, Echo Espero que este buscabuntura Te sirva Lo perfeccioné yo mismo Junto a un amigo ¿Un amigo? No será más que un amigo, amigo Es importante que hayas podido ganar Sin usar el poder Z Es verdad No hemos usado... ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo coño sabe Que no he usado un... Un puto ataque Z, tío? Me encantaría volver a... Encontrarme contigo Aunque sea lo sea Para limpar otro combate Hmm... En cualquier caso... Blah, blah, blah En cualquier caso Buena suerte en tu recorrido insular Y que tengas un futuro Lleno de éxitos Gracias, Liam Muy amable por tu parte Oye, ¿qué tal si le das una vuelta Por Melemele a lomos de Tauro, seco? Esa roca enorme Que está en mitad de la ruta 1 Ya no será un estorbo Venga, voy a darte un regalillo Yo también Este es Cucuy ¿Qué me das? Falso tortazo Oh Esto es la que... La que para... Para los Shinies La de... Eso, la que deja... Joder, para los Shinies ¿Sabes? La que deja un PS A todo el que... A todo el que golpee Dale, caña Y ve completando la Rotondex Anda Ve a contarle a tu madre Que has salido airoso Del enfrentamiento contra el Caudan Que seguro que salgará un montón Pásate por el puerto de Ciudad Hawali Cuando hayas terminado Vale Está el puerto Lo siguiente Que es para ir a la siguiente isla Si no me equivoco Y... Ya está En fin Yo tengo que preparar el yate ¿Vienes conmigo Y me echas un cable, Lilia? Ok Pues ya está Madre mía Que épico Hasta ahora Esto... Lo cierto es que me gustaría pedirte un favor Echo Dime, compañera Verás, es que Quiero devolver a Nebulilla a su hogar Uh Como ya te comenté Me salvó cuando corría un grave peligro Y quiero agradecérselo Pero eso es la cueva La guarida del equipo Ese... Blanco, ¿no? Hay muchas cosas que no puedo... Madre mía Otro gallo me ha salido Hay muchas cosas que no puedo hacer yo sola Porque no soy entrenadora Por eso, si no te importa Me gustaría que me echases una mano Echo Hombre Sé que no es mucho pedir No tienes por qué hacerlos Sé que es mucho pedir Eh... Sí, te ayudaré Muchas gracias No te imaginas lo mucho que me alegra Oírte decir eso No sabría qué hacer si no En ese caso Vayamos juntos a la siguiente isla No Vale, pues nada Parejita y luna de miel Cuando termines de hablar con tu madre Vamos al puerto Ok, roto Vale, a ver Eh... Y... Carga Tauros ¡Wow! Ahí está ¡Wow! ¡Qué guapo! El fucking Tauros Joder, se va rápido, eh Con esto Ahí está Bueno, bueno Prepárate, chaval ¡Viejo! ¡Pum! Tío Debería estar muerto, tío Te da una cornada de un Tauros, tío Además tiene los cuernos ahí Ahí viene en punta, eh Vale, vamos con... Madre mía, gilipollez Vale, vamos a... Vamos a por... A por nuestra mamá Que está por aquí abajo A ver, ruta 1 Ruta 1 Por aquí, por aquí, por aquí ¡Uh! ¡Wow! Vale Me he cargado las rocas Esto es nuevo, esta zona ¡Wow! 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 ¡Oh! ¡Ojeto! Nidobol ¿A estas alturas, en serio? ¿A estas alturas me das una Nidobol? ¡Wow! Vale Primer Pokémon del día de hoy Salvo el combate contra el Caudan ¡Uy! Yungos Vale, sí Era de esperar en esta ruta Que saliera un fucking Yungos Vale, Trumbeak ¿Estás curado? ¿Estás curado? ¿Puede que estés curado? Sí, estás curado Vale, huimos Paso de luchar Nivel 12, eh Ojo Estamos en una... Supongo que porque estamos En una zona diferente De la ruta 1 No hay Pokémon A mucho nivel ¡Uh! ¡Uh! Espérate, ahora no puedo volver Vale ¡Uh! ¡Pokeball! 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 Ahora Pepita Vale, eso me gusta más Que la han ido a volver Desde luego Vale, por aquí abajo Aquí hay otra roca Aquí hay más rocas Vale, esto es para volver Por aquí Por aquí ¿Dónde coño estoy yendo, tío? Vale Ah, coño Estoy en mi casa ahora ya Vale, estamos en casa ya Joder Es un atajo El atajito Vale, esto es Esto es nuestra casa Voy a hablar con mamá ¡Mamá! ¡Mamá, estás en casa! Ahora le pillas ahí con 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 ¿Cómo se llama? Con Joder Con el Cucuy ahí Pa, 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 pa Venga, vamos Mami, dale, dale, dale Mami, mami Se me va la olla Era una buena eco Has superado la gran prueba De Mele Mele Es genial, cariño Tu siguiente destino Es la isla de Akala Akala Para ir Debes dirigirte al pueblo A puerto de Hawali Por cierto ¿Has visitado ya la colina de Kilate Junto al laboratorio Pokémon? Pues No Y me interesa Ahí están los Rockraft Y yo quiero uno Allí puedes ver ser Pokémon realmente peculiares Oye, dime ¿Te gusta Alguno de tus nuevos amigos? ¿Lilia? ¿O Tilo? Cuéntaselo a mamá ¿Perdón? ¿Perdona mamá? ¿Perdona? O sea Sé que estamos en la semana del orgullo ¿Vale? Pero soy hetero O sea No tengo nada Contra los gays Pero yo soy hetero Mamá Me gustará Lilia Pero no Tilo Tío Qué huevos Tío Me preguntan si me gusta alguno ¿Sabes? No, pero eso está bien Eso está bien Que se normalice preguntar Tío ¿Tienes novia o novio? Yo que sé Podría ser cualquier cosa Tío ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vale, venga va Vamos con Tauros Al lado del laboratorio Me ha dicho Así que está por aquí Por aquí Por aquí Voy a bajar esto Es un atajo, ¿no? Este es el laboratorio ¡Wow! Vaya giro de cámara ¿Por aquí? ¿Puede ser? Sí Sí, sí, sí Vale, vale Es esto Ahí está Hola, Premo ¡Oh, oh, oh! Eres un entrenador fuerte De verdad Adelante, espera La colina de Kilate Soy un montón de Pokémon Fortísimos Ok ¿Colinia de Kilate? ¿Puede estar aquí? Uh, Pokémon Ataque XY Nos viene siempre Siempre bien Y Vale O más rocas que romper Esta es la cueva De los dragones Vale Primer Pokémon De la cueva De la colina de Kilate No sé si tiene otro nombre Zubat Ok Eh, no quiero un Zubat Obviamente Solo quiero Pokémon De Alola Alola Ok, Zubat Hasta luego Paso de ti Vale Minuto 18 de vídeo Vamos a dejarlo Por aquí Yo creo Mañana capturamos Un Rockraft Si hay por aquí Voy a una Pokéball Espérate Voy a cogerla Que me ha picado la curiosidad No puedo pasar por aquí Con este hombre Cargatauros Bajamos A ver, a ver, a ver Vale, otro Pokémon ¿Qué es? Algo interesante por favor Algo de Alola Puede ser Puede ser Roggenrola No es de Alola Pero rima con Alola Algo es algo Joder Algo es De que os quejáis Tío Es que siempre quejando Así no se puede Tío Huimos Vamos a coger la Pokéball Y terminamos ¿Vale? A ver Madre mía Estoy sudando Qué fucking calor Tío A ver Pokéball Super Potti Bien Esto sí Esto sí me gusta Me gusta más nena Ahí está Vale Vamos a dejarlo por aquí Chicos Espero que Espero que os haya gustado El episodio de hoy La verdad es que ha estado Bastante chulo Hemos terminado Con el Caudal Tenemos nueva medalla Tenemos nuevo Lizastal Lizastal Z De tipo De tipo lucha Así que Guay del Paraguay Así que nada más chicos Espero que os haya encantado Este capítulo Super like del compitrino Como digo siempre Apretad ese botón Como si no hubiera mañana Y nos vemos en el próximo episodio De Pokémon Luna Challenge Chao Chao